Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Ella vivió entre los siglos IV y V de nuestra era, cuando la religión oficial del imperio, el cristianismo, ya desplazaba a las tradiciones paganas, ocupando un lugar de gran importancia en la política y la sociedad. Y ella dijo, comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Y hoy, aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, Hipatia de Alejandría, la más importante filósofa y científica de la Antigüedad Tardía, su vida, su obra, sus enseñanzas, y por sobre todo, el cruel hinchamiento por parte de una turba de monjes enfurecidos, la han convertido en todo un símbolo de una nueva etapa que ya anticipaba el inicio del Medioevo. Hipatia ha pasado así, de la historia a la leyenda, convirtiéndose para muchos en la mártir de un mundo clásico que ya se extinguía. Alejandría, a mediados del siglo IV, cuando Hipatia vino a este mundo, seguía siendo la metrópoli helénica de la cultura y el arte. Y tanto en su biblioteca, como en el museo fundados por la dinastía de los Ptolomeos, se formaron generaciones enteras de científicos, filósofos y literatos. Y desde el siglo III después de Cristo, allí se desarrolló la Escuela de Alejandría, conductora de la filosofía neoplatónica, teniendo ilustres representantes como Plotino. Y ya, desde su infancia, Hipatia vivió en ese ambiente de estudio y discusión intelectual. Hija de Teón de Alejandría, un muy conocido matemático y astrónomo quien dirigía la Biblioteca del Cerepeo. Heredera ella de la gran tradición científica alejandrina, la joven Hipatia primero se dedicó a las ciencias como su padre, con quien trabajó en diversas obras, editando comentarios a Ptolomeo, Euclides y la aritmética de Diofanto. Y además ella escribió libros de geometría y astronomía. Y no solo eso, Hipatia también se consagró a las ciencias aplicadas. De hecho se piensa que ella inventó el hidrómetro, instrumento este que se utiliza para destilar agua y medir la densidad de los líquidos. Y luego de superar hasta su mismo padre en estas disciplinas, ella puso toda su atención en la filosofía. Hasta dicen que es posible que llegara a viajar a Italia y Atenas, donde tal vez tuvo contacto con los círculos neoplatónicos. De cualquier modo, ella llegó a alcanzar una gran subiduría y conocimientos, ocupando muy pronto la cátedra de filosofía en la Escuela de Alejandría. Y allí enseñaba las doctrinas de Aristóteles y Platón, tanto a los cristianos como así también a los paganos. Sinecio, obispo de Sirene, fue discípulo suyo y habla de ella con fervor y admiración en diversas cartas que le dirigió. Especialmente conmovedora es la última carta que, ya moribundo, envió a su maestra pidiéndole consejo y benevolencia. Incluso, el historiador cristiano Sócrates la consideraba la tercera cabeza de la historia del platonismo, tras el propio Platón y Plutino. Asimismo, el pagano Damasio la estimaba una gran maestra. Ella era un modelo de sabiduría y Patia era consultada por todas las autoridades de la ciudad para sus asuntos. A su puerta acudían los nobles, los artistas, los pensadores, quienes conformaron acaso el último círculo académico-intelectual del helenismo. Hasta el propio prefecto de la ciudad, Orestes, delegado del mismo emperador, se contaba entre sus discípulos y Sócrates escribió de ella. Gracias a su aplomo y cortesanía que había adquirido mediante el cultivo de su mente, ella aparecía a menudo en público, en presencia de los magistrados, y no se sentía intimidada al asistir a una asamblea de todos hombres, pues todos la admiraban por su extraordinaria dignidad y virtud. A todo eso se añade que dicen que Patia era una mujer de enorme belleza, inolvidable, y pese a algunas noticias contradictorias que la citan como esposa de un filósofo llamado Isidoro, parece que ella jamás se casó y permaneció virgen en su escuela. Y otro dato, según la enciclopedia bizantina Suda, uno de sus alumnos se enamoró perdidamente de ella, eipatia, no pudiendo convencerle con su propia elocuencia que dejara su locura, le enseñó algunos paños de su periodo, diciéndole, ¿y esto es el objeto de tu amor, muchacho? Dime, ¿qué de hermoso en ello? Y así ella le hizo comprender que el amor carnal no era deseable para un filósofo que aspirase a la pureza de la mente. Pero sin embargo, a finales del siglo IV, Alejandría distaba de ser un remanso de paz para la filosofía y la ciencia. Esa ciudad se encontraba cada vez más agitada por el poder entre los diversos partidos y, muy en particular, por las disputas religiosas de los grupos cristianos. Es que, en efecto, desde el siglo II, Alejandría se había convertido en uno de los principales centros del cristianismo y en ella vivieron eminentes teólogos, como Clemente y Orígenes. Y Alejandría fue la cabeza de toda la iglesia egipcia también. Muy defensores de la ortodoxia más radical, los cristianos alejandrinos mostraron una creciente hostilidad contra esos vestigios de la cultura pagana, sobre todo desde que el emperador Teodosio I decretara el fin de los cultos, oráculos y templos de los antiguos paganos. Y por su instigación, Alejandría fue tomada por los cristianos y sus estatuas profanadas, mientras los paganos, que habían intentado defenderla, huían despavoridos y todos sus templos se convertían en iglesias cristianas. Y pese a todo esto, Hipatia pudo seguir sus enseñanzas filosóficas hasta que en el año 415 estallaría una nueva crisis. En ese año, Cirilo, que había sucedido a su tío Teófilo como bispo y patriarca de Alejandría, entre el conflicto con la ciudad, con el prefecto Orestes. El motivo de este conflicto era un debate teológico sobre la naturaleza de Cristo, frente a la tesis de una doble naturaleza, humana y divina, defendida por el patriarca de Constantinopla, Nestorio, Cirilo y los alejandrinos sostenían el monofisismo, según el cual Cristo tiene una sola naturaleza en la que predomina el elemento divino. Pero en realidad, detrás de esta discusión estaba la voluntad de Cirilo de defender la autonomía de la iglesia egipcia frente a la capital del Imperio de Oriente. Los disturbios comenzaron cuando cientos y cientos de monjes del desierto, partidarios de Cirilo, acuden a la ciudad y acorralan al prefecto Orestes y a sus séquitos. Uno de ellos, llamado Amonio, le arroja una piedra a la cabeza, mientras los hombres de Orestes retrocedían, temiendo una matanza masiva. Orestes comienza a sangrar y sus soldados finalmente apresan a Amonio, quien muere torturado en el tribunal. El prefecto cristiano, pero partidario de cierta libertad y convivencia, informa de los hechos al emperador Teodosio II, pero Cirilo reacciona astutamente y le cuenta su versión. El obispo proclama entonces a Amonio, mártir de la fe, tras afirmar que había muerto torturado, mientras se le obligaba a renegar de Cristo. Mientras tanto, Hipatia mantenía amistad con Orestes, y los cristianos no tardaron nada en responsabilizarla a ella del conflicto que había tenido lugar. Y dicen que detrás de eso estuvo seguramente el obispo Cirilo. Según algunas fuentes, en una ocasión Cirilo vio una muchedumbre que acudía a una lujosa casa, y cuando supo que era la escuela de Hipatia y todo el mundo buscaba sus sabias lecciones y su sabiduría, él concibe un odio furioso contra ella. Es que desde el punto de vista, desde los cristianos más ortodoxos, no se podía tolerar tal comportamiento en una mujer. Pero seguramente su odio se debía, sobre todo, a la influencia social y política de Hipatia. Cirilo crea un hámito hostil hacia ella, y cabe suponer que lentaría a sus partidarios, que ya circulaban por las calles de Alejandría, en un número muy abundante, a que la eliminaran. Y así fue, que un día de marzo, del año 415, una muchedumbre, de cristianos enloquecidos, intercepta a Hipatia en su carro cuando volvía a su casa, y la derriba en el suelo. Según algunas fuentes, allí, le arrancan sus ropas, y la derriban en el suelo, arrastrándola hasta una iglesia cercana, en el antiguo cesario, donde la despedazan, y la arrancan, la carne de sus miembros, con piedras afiladas. Y luego, reúnen sus restos, y los llevan a un lugar llamado Cinarión, donde los arrojan al fuego, como si de esta manera conjurasen, a un diabólico, ídolo pagano. La mayor parte de las fuentes, incluidos cristianos como Sócrates, condenaron a este crimen, y la actitud de Cirilo, mientras otros, justificaron la postura del obispo, sosteniendo que Hipatia, era en realidad, una peligrosa hechicera. Según la asuda, la causa, de su cruel asesinato, fue, la envidia de Cirilo, por su extraordinaria sabiduría, especialmente en astronomía, pero otros dicen, que sucedió, por la insolencia y rebeldía, de los mismos alejandrinos. El recuerdo de Hipatia, perduró entre los egipcios, tanto en el pueblo, como en la tradición literaria, pero fue sobre todo, a partir del siglo XVIII, en plena ilustración, cuando ella se convierte, en defensora de la razón, y una mártir, de la filosofía. Y con otra, de sus profundas frases, nos despedimos, de nuestra, tan especial, protagonista de hoy. De hecho, la gente, se pelea, por una superstición, tanto como por una verdad, o incluso más, ya que una superstición, es tan intangible, que es difícil, demostrarla, para refutarla. Y la verdad, es un punto de vista, y por lo tanto, se puede cambiar. Y muchas gracias, a todos por escucharme, y no te olvides, que puedes dejar tu comentario, si querés sugerir, alguna protagonista. Y nos vemos, el domingo, en Brujas y algo más.